Se mete al área, va a meter el servicio. ¿Quién cierra el remate? ¡Gol! ¡De México! ¡Grita México! ¡Alexis pega! ¡Alexis pega! Cuidado con esta, cuidado con esta. ¡Córdova! ¡Gol! ¡De México! ¡Grita México! ¡Córdova! ¡Mete el segundo! ¡México gol! ¡Francia cero! El número jugado es donde llega de manera sorpresiva. La tira Guignac. ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡Francia a través de Guignac! ¡Se está acercando dos por uno! Así es que bueno, pues este hombre que quiso jugar los Juegos Olímpicos que fueron dentro del área. ¡Otra vez ahora sí con la izquierda! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Grita México! ¡Uriel Anduna! ¡Se ocorre esta el disparo! ¡Ahí está! ¡Acaba de entrar! ¡Edua Aguirre! ¡Gol de México! ¡Grita México! ¡Edua Aguirre! ¡Gol de México! ¡Esto es el nombre de los Juegos Olímpicos! ¡Hasta la meta! ¡ếu de ustedes les pues se14 funky! ¡Vamos! ¡Enada!